En el periodismo, en la política, en la comunicación institucional, la verdad pasa a un segundo plano y lo importante pasa a ser lo viral, lo espectacular, lo socialmente deseable, lo socialmente aceptable. Esto es que no es época de liderazgos, ni aquí ni en ningún sitio. Podemos exceptuar, no sé, Alemania, la Alemania de Merkel, podemos exceptuar la Rusia de Putin, el gobierno de Armengol, lógicamente, si hoy hubiera elecciones, acusaría un desgaste, pero no veo que haya una alternativa, ni como partido, ni como coalición, capaz ahora mismo de derribar. De hecho, hoy en día, la derecha suma más que la izquierda, o el centro derecha suma más que el centro izquierda. Podría decir que Ciudadanos, en este nuevo contexto, pasa a ser mucho más decisivo de lo que lo fue. Le ponemos la información para asegurar que MES es un partido ahora mismo debilitado por la falta de exposición y la falta de notoriedad. Baleares tiene un voto potencial regionalista de, pues podríamos hablar de un 20%. Pero la realidad es que ese voto regionalista, en el caso de la derecha, que es un voto regionalista más de derechas que de izquierdas, ha quedado bastante bien integrado en el PP. Y tanto Unión Mallorquina como el PI, no han llegado a recogerlo todo nunca, por diferencia de tendencia económica. Entonces, los países se pueden permitir el lujo de tener populismos, se pueden permitir el lujo de tener aventuras, cuando la economía está o muy mal, o muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!